si el presidente falta el trabajo quien lo controla al presidente nada lo obliga a cumplir horarios a pesar de las polémicas por sus desplantes y desapariciones al presidente gustavo petro se le volvieron costumbres los desplantes en eventos a los que había comprometido asistir y las desapariciones de la agenda pública como ocurrió en sus recientes viajes a francia y brasil este ausentismo además de provocar críticas abrió un debate sobre las obligaciones y responsabilidades laborales a las que está sujeto petro como el jefe de estado aunque campaña dijo que trabajaría 12 horas al día lo cierto es que ni siquiera la constitución obliga a petro a hacer realidad esa promesa ya que la ley señala que no tiene que cumplir horarios como la mayoría de trabajadores del país esa especie de flexibilidad legal deja en el aire el hecho de que en un año el mandatario ya cumplió 82 veces su agenda según un informe en la silla vacía dictamen sobre su salud este reiterativo ausentismo al mandatario generado incertidumbre al punto de impulsar a nueve congresistas del centro democrática y cambio radical a solicitarle al senado que conforme una comisión de tres médicos especialistas que se encargue de evaluar y dictaminar cuál es el estado de salud del petro sus cada vez más frecuentes desapariciones del escenario público hacen plantear la hipótesis de que las condiciones de su salud no son las más óptimas y que a su vez éstas no le están permitiendo el adecuado ejercicio en la separatura de estado y gobierno argumentaron los parlamentarios por su parte petro dejó claro que no está dispuesto a practicarse exámenes médicos como se lo solicitan ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades dijo además el ministro del interior es fernando velasco aseguró que petro no está loco y defendió que está enfrentando las principales bandas criminales del país el abogado constitucionalista edgar esteban manco pineda aseguró que petro no está la obligación de practicarse esos exámenes y aclaró que la constitución especifica que el presidente esté sujeto a una jornada laboral y a un horario específico para desarrollar sus funciones lo que le da espacio para incumplir su agenda como está ocurriendo algo similar sucedió con juan manuel santos y su incontinencia urinaria en el congreso querían que se practicara exámenes pero esa iniciativa no prosperó aunque el presidente sí informó al país de su enfermedad las ausencias de petro no implica que se salte la ley bueno tiene que cumplir horarios y ante una urgencia temporal o absoluta lo reemplazaría la vicepresidente dijo el jurista un asunto de responsabilidad el director del departamento administrativo de presidencia la pre víctor muñoz le planteó a este diario que aunque el presidente no está obligado por ley a cumplir horarios en la práctica si debería cumplir con la responsabilidad social que implica llevar las riendas de la nación al jefe de estado no le pasa nada si no aparece con la opinión pública y si decide cancelar persistencia eventos pero esto es una discusión ética de cara de ciudad además cada salida del presidente implicó una serie de actividades logísticas complejas que conllevan gastos como por ejemplo el desplazamiento de las avanzadas de seguridad de comunión así las cosas aunque el mandatario ni nada ni nadie no obliga a cumplir con su agenda está claro que sus más de 80 estados que le representan costo al país además no es la primera vez que petró está en el ojo de un huracán por evadir actividades que debía cumplir como servidor público siendo congresista en febrero de 2019 lo cuestionaron porque se negó a acudir a una cita prevista en la corte suprema presentar una excusa psiquiátrica pero se asistió a una de las sesiones en la comisión primera del senado ahora como jefe de estado el congreso no tiene la potestad para hacerle control a este ausentismo el congreso analiza control político al gobierno pero en esa relación tiene unos límites estamos hablando de control a las políticas del gobierno a sus decisiones iniciativas legislativas ejecución los temas personales están por fuera de esas competencias que tenemos planteó el senador carlos fernando votó a de carne radical el presidente gustavo petro no tiene que justificar por qué es ausenta pero esta polémica situación le puede pasar factura en toda la opinión pública como quedó claro con la modestia que expresaron miles de ciudadanos que se quedaron esperándolo para el diálogo social en bucaramanga y cartagena el 21 de julio y 18 de abril